¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Paradiso, Mike Paradiso, para mostrarnos con su talento una escena, una imagen, de uno de los casos que vamos a tratar hoy en Cámara del Crimen. Y comenzamos con, justamente, más que un caso, es un tema. Es un tema que tiene que ver con una desgracia que se va haciendo cada vez más grande, como una bola de nieve, de nuestro tiempo. En realidad, lo que ocurre en la actualidad es que los casos se conocen, pero esto existió desde siempre. ¿Usted recuerda el nombre de la Rosa, el libro de Humberto Eco? En el nombre de la Rosa había un sacerdote en la abadía, donde ocurren los hechos, un sacerdote pedófilo, que había provocado la muerte de otro sacerdote mucho más joven. se suicidó frente a la ignominia, frente a la vergüenza de haber cedido a los reclamos de este otro sacerdote. La escena es, usted la va a ubicar enseguida, si es que leyó el libro o vio la película. Hay uno de los monjes, se autoflagela, es un bajo, pelado, gordo, se autoflagela. Resulta ser que era el que atraía, el que atraía de acuerdo a aquel entonces a Satanás, porque se decía que el diablo había invadido la abadía. Desde aquel entonces, estamos hablando de siglo XIII, claro, es una ficción, la ficción de Humberto Eco, un grandísimo escritor italiano, semiólogo, filósofo, yo diría también, historiador de la filosofía, pero es ficción. Lo que pasa es que Humberto Eco era un gran estudioso de la Edad Media y uno se fija que no era, a ver, lo que él dice no era novedoso. Ya se conocía desde tiempo inmemorial los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Se conocía desde tiempo inmemorial. Pero el sometimiento, el temor, el temor al más allá, a Cristo, al hecho de que luego de la caída del Imperio Romano hubo como una especie de desesperación de la gente, no sabía de dónde agarrarse, porque el Imperio era todo, era el todo, y cuando cae, la gente se queda sin nada, y ahí viene la ayuda de la Iglesia. Pero claro, también viene esto, vienen los curas que se aprovechan de los fieles. Entonces, viniendo a la actualidad, les dije, lo que ocurre en este momento es una explosión de casos. ¿Qué significa esto? Que se conocen, a tal punto se conocen que en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, ahora, una investigación determinó que hubo alrededor de mil personas, chicos, adolescentes, grandes, mil víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Sacerdotes que llegarían, los acusados, llegarían a 300. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Lo de Pensilvania es nuevo? No. En Boston, también en Estados Unidos, se hizo una investigación que refleja el Boston Globe, un periódico muy importante de los Estados Unidos que a su vez dio motivo a una película, Spotlight, usted la debe conocer porque ganó el Oscar, con Michael Keaton como protagonista, con actores muy importantes, Michael Ruffalo, etc., donde muestran lo que pasó en Boston. Ya salimos de Pensilvania, nos vamos para atrás en el tiempo y nos paramos en Boston. 249 curas pedófilos. Y el arzobispo del lugar que no lo admite, que no lo quiere admitir. Que cuando el periodista va a entrevistarlo y le concede el arzobispo la posibilidad de la entrevista, lo primero que hace antes de que el periodista le diga media palabra es, tome, tengo un regalo para usted. ¿Sabe qué le dio el arzobispo? En cuyo distrito, en cuya diócesis, habían detectado 249 casos de abuso sexual, de curas contra menores, ¿sabe qué le da? El catecismo. En Nueva York pasó lo mismo, en Nueva York llegaron incluso más lejos, hace unos años, llegaron incluso a demandar a Juan Pablo II. Lo que hicieron demandar, demanda que no prosperó. Y usted piensa que todo esto se da solamente en los Estados Unidos, no es mundial, que digan en Irlanda lo que están sufriendo, en Irlanda lo que están sufriendo. Decimos nosotros lo que venimos sufriendo con este caso. O usted se olvida del cura Graci, o usted se olvida del cura Mercau. ¿Se acuerda del cura Mercau? José Mercau. Usted se olvida de lo que ha pasado hace poco del Instituto Próbolo, gestionado en su instituto de Italia, que tiene sucursal en la Argentina, para ayudar. Es una escuela para chicos hipoacúsicos. ¿Qué hacían con los chicos hipoacúsicos? Y cuando digo chicos, a ver si nos entendemos una vez por todas y no andamos aclarando cosas que el castellano la tiene definida desde hace siglos. Cuando digo chicos, estoy hablando de varón y de mujer. Los violaban. Los violaban. Y lo dijimos acá. Es de entre todas las perversiones que se puedan imaginar que hacen estos, los curas pedófilos, pedófilos, perdón. Esta tenía una característica, los pibes no podían gritar. Acá, el Instituto Próbolo, acá de Mendoza. Antes, quiere que me vaya antes. Mire, la lista de curas pedófilos en la Argentina es larguísima. Me voy antes, un poco antes, el arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni. Ya murió, obviamente. Bueno, en fin, hay muchos casos. Hasta llegar al de Justo José y la Raz. No es que sea el último, pero sí es significativo por este motivo. Ocurre en Entre Ríos, ocurre en Paraná. Y ocurre cuando Justo José y la Raz era, o estaba encargado del seminario menor de Paraná. ¿Qué significa el seminario menor? Menor porque eran chiquitos, chicos. Chicos cuyas familias los mandaban allí porque era la única manera que esos chicos, a los cuales la familia le podía ofrecer un futuro. Los mandaban al seminario porque como sacerdotes podían tener un futuro. Familias pobres. ¿Qué hacía Justo José y la Raz? Los abusaban. Las excusas es lo de menos. Las excusas es lo de menos. A través de mí verás al Espíritu Santo. Soy un transmisor entre Cristo. Ya se conoce todo lo que pasa que en esas mentes vulnerables, en las personas necesitadas, esa lengua de bicha, de serpiente, inocula el veneno. Logra que el veneno haga efecto. Y el veneno es ese. El veneno es el de la carne. hay muchos que piensan que esto no tiene nada que ver con los votos de castidad. Yo lo tengo en duda. No voy a decir ni que sí ni que no, pero estoy más inclinado al sí. Porque el sexo es una pulsión que tiene el hombre que se puede aplacar, pero no se puede eliminar. Pero no importa, no vamos a desviarnos con el tema del sexo. Lo que vamos a hacer ahora es presentar un caso concreto porque toda esta introducción donde tenemos aquí las caras de algunos de los curas acusados, este es Justo José y la raza. Es este hombre que es del que estaba hablando en Entre Ríos. Todo esto tiene un correlato. Señores, vamos a hablar de víctimas, vamos a hablar con una víctima, para lo cual vamos en este momento a pedir un impacto. A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales de poder y de autoridad y por ello pedimos perdón. Yo le aseguro que jamás he abusado a un menor. Condénase a Julio César Graci a la pena de 15 años de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote. Los juro por Dios. Condenarlo a la pena de 25 años de prisión. La iglesia te falló y por esto me lo desplazo. Yo ya mismo voy a hablar con Maylin que es una de las tantas víctimas de este fenómeno podemos decir no sé no se me ocurre otra palabra gracias por venir. No, gracias a vos. Este bueno vamos a hablar de cosas muy malas muy feas. Es así si no se le puede poner un edulcorante a esto el edulcorante tal vez te lo da el tiempo vos me lo vas a decir mucho mejor que lo que yo pueda imaginar en definitiva no hago más que imaginar cosas pero la que en este caso la que las vivió la que las sintió la que las carga sos vos. A los 10 años comenzó? En realidad es el recuerdo que tengo pero desde los 5 años que él ingresó a mi vida así que es como gran parte de mi infancia no la recuerdo aún sí vuelven a aparecer imágenes y a partir de que hice la denuncia con las pericias y al conocer a otras chicas que se animaron a hablar fui recordando o yo le digo que son síntomas que han quedado secuelas que han quedado en mi cuerpo y ahora las comprendo gracias también a las historias de las chicas pero sí son pocas las imágenes pero mi cuerpo sí lo recuerdo digamos 10 años ¿dónde vos ibas al colegio? Sí ¿es un colegio religioso? Sí él era representante legal del colegio siendo sacerdote representante legal del colegio ¿no te daba clases? No pero venía a las clases y venía con una listita y siempre nos sacaba y decía bueno a confesarnos y ahí también es igual entonces el hombre se presentaba en la clase y tenía una lista y decía a confesarse sí sin que uno diga me quiera ir a confesar ¿y a dónde te llevaba? a un cuarto que estaba ahí en el colegio en realidad estaba todo conectado él tenía acceso directo porque estaba su casa la iglesia el jardín y después venía primaria y secundaria y todo estaba conectado con una puerta ¿esto es dónde físicamente? ¿en qué lugar? en Caseros en Caseros sí en el colegio San José Obrero ¿tenía preferida? sí de hecho hablando con compañeras y que hoy me vuelvo a contactar me decían May vos siempre estabas al lado de él siempre estabas al lado siempre él te llevaba para todos lados los actos del colegio finalizaban quizás con algún baile y con quien bailaba era conmigo yo la realidad es que como recién a los 17 años empecé a sentir rechazo o sea él o sea nunca no entendía por qué sentía rechazo pero bueno como él era íntimo amigo de la familia era como pensaba que yo era la que estaba haciendo mal o el tema de siempre de uno asumir la culpa que no tiene sí se asume la culpa que uno no tiene pero claro tenías 10 años 12, 13, 14, 15 qué miércoles ibas a saber sí de hecho a los 12 años mi mamá me encuentra un cuaderno donde le pido a Jesús que me lleve y bueno mi mamá frente a eso empieza a hacer terapias y nada él con la excusa de bueno voy a hablar con Maylin para ver cómo está siempre me llevaba aparte la idea del suicidio te surgió a los 12 años sí es decir que a esa edad para vos no solamente era un daño sino a ver me quiero expresar bien lo veías como no natural y además perjudicial dañoso sí de hecho a los 21 años intenté suicidarme de nuevo no lo pudiste superar en ese tiempo lo que pasa es que cuando lo recuerdo ahí es como al no ser escuchada el daño es doble si bien mis papás sí actuaron hicieron la denuncia en el obispado yo no estaba en condiciones para hacer una denuncia penal en ese entonces y nada la iglesia considera que para poder seguir adelante necesitamos al menos en Argentina una denuncia penal en este momento ¿está preso? sí él está detenido en Gonzalo de los Suárez en San Martín desde el 14 de julio del año pasado bueno en algunos casos no digo en todos pero en algunos casos tarda pero llega eh lástima que a veces tarde tanto este ¿qué edad tenés ahora? 30 30 ¿lo seguís llevando? sí sí pero mejor sí igual es un día a día más cuando tenés una hija tenés una hija sí bien bien formaste familia sí actualmente estoy separada no está bien pero lograste formar una familia tenés una hija sí a ver son logros importantes sí sobre todo teniendo en cuenta tu historia sí sí a partir del nacimiento de ella esa historia no tu historia esa parte de la historia sí yo en realidad cuando lo recuerdo empecé con tratamiento psiquiátrico y psicológico pero después volvía yo le digo que es vivir en automático porque lo volvía a bloquear es que era como vivía pero no registraba ¿hay cosas que te disparan el recuerdo? sí o o o o ya tenés una barrera decís bueno no yo no entro más ahí no no sí me siguen disparando pero bueno ya hoy tengo herramientas y por ejemplo en la pileta que es uno de los hechos que yo recuerdo un abuso que fue en una pileta esta sensación de meterme a la pileta y me da asco en los pies tocar el fondo no me quedó otra que con mi nena al no saber nadar nada hacer el esfuerzo y hacer el ejercicio de bueno ya esto ya pasó estás en otro momento pero bueno igual los pies quedan contraídos ¿tu cuerpo no prescribió? no para nada ahí está no prescribió si hubiese prescripto o está está en camino digamos está en camino sí yo diría que por el tema de la esperanza diga yo diría que es una herida del alma ojalá que no sé que fuese una fractura y se pone un yeso ese yesa el hueso y listo pero es una herida que siempre está y hay que aprender a vivir día a día con eso porque quedan secuelas en el cuerpo en el alma no lo voy a poner en duda al contrario pero te quiero decir este la vida tiene claroscuros sí nos ponemos del lado de la luz sí sí gracias a vos bien amigos un temita un tema decimos temita como para poder tomar un poco de aire frente a estas cuestiones no son nombres no son investigaciones son personas quienes sufren esto son personas vamos a cambiar de tema absolutamente vamos a hablar ahora de un caso policial que tiene que ver con un crimen atroz un crimen feroz si se quiere el crimen llamado así de la odontóloga para lo cual vamos a pedir una barrida amigos acá ya lo tenemos en esta vista panorámica estupenda que nos hace el director Mablito Pablo ¿cómo te va? ¿qué tal Ricardo? bien todo bien bueno el crimen del lado de la odontóloga hay novedades o sea periodísticas sí también de la justicia pero hoy tiene mucho valor esto por la cuestión periodística el papá de la víctima de Silvia Magdalena de Alta Gracia en la provincia de Córdoba bueno no habló en su momento por supuesto que era el momento de más tensión del terror de todo lo que estaban viviendo y había que mantenerse también un poco en silencio hoy ahora lo vamos a escuchar nos pudo dar una nota y explica básicamente cómo sigue la causa y cómo fue vivir toda esa esa historia esa pesadilla que tiene que ver entonces con el asesinato de su hija y la novedad judicial es que va camino al juicio oral está todo muy rápido ¿por qué? porque las pruebas son contundentes porque directamente al acusado en su momento lo entregó a la familia la propia familia del acusado estamos hablando de Héctor Gómez Héctor Gómez sí que cayó básicamente por lo más contundente fue el ADN que encontraron los rastros en la escena del crimen porque hubo abuso sexual no solo el robo sino también el abuso los rastros y el ADN comprobaron que era él el asesino lo colocaron en la escena del crimen directamente Silvia Magdalena que fue ella de 37 años encontrada en su consultorio de Alta Gracia asesinada y no se sabía bien qué es lo que había pasado si había entrado un paciente si había entrado un hombre que la seguía en las redes sociales y la hostigaba y se empezaban a hablar de varias teorías hipótesis y demás y después se supo que no solo por el ADN era este hombre al que lo colocan entonces en la escena del crimen que es la parte de adelante de la casa del padre ahí tenía el consultorio el padre que en un momento en la noche anterior al hallazgo la tarde noche había visto el auto de su hija todavía había de estar trabajando porque los viernes se quedaba siempre después de hora a ordenar las cuestiones administrativas de su consultorio pero claro en realidad ya estaba asesinada al otro día se dan cuenta de lo que había pasado entonces claro nuestra compañera Jimena Pérez que logra dar ahora un testimonio ya directamente nuestra corresponsal en Córdoba el testimonio del padre que de esta manera nos explica cómo sigue la causa y obviamente cómo fue el crimen de su hija nos vemos la policía piensa que ella salió afuera hasta el auto y cuando volvió ella estaba adentro llegamos a la ciudad de Altagracia a pocos kilómetros de Córdoba capital en este lugar trabajaba Silvia Maldalena esta mujer de 38 años que lamentablemente fue asesinada por la última persona que ingresó justo aquí ahora hay dos personas detenidas uno sería el autor y el otro el cómplice a la semana se enteraron que más o menos lo que había pasado hasta que lo encontraron el chico inclusive este chico ya lo había atendido ya ya lo había atendido una vez se resolvió ya hace un tiempo disponer la prisión preventiva tanto del autor supuesto autor principal del hecho Héctor Abel Gómez como de su hermano Eduardo Alcide Gómez uno como responsable del homicidio en este caso doblemente agravado por femicidio y quimini causa robo y abuso sexual con acceso carnal en contra de la doctora Silvia Maldalena y en el caso de su hermano Eduardo Gómez por supuesto autor encubrimiento agravado ambos se le dispuso la prisión preventiva medida procesal que quedó firme pero no fue muy tarde pero no ha sido a las 8 de la noche calcula más o menos ello por el horario usted estaba justo aquí porque veo que trabaja es vecino estaba trabajando yo estaba al lado yo no me llamó la atención porque como siempre esta tarde no me llamó mucho la atención si era el otro día usted se de acuerdo si si el otro día porque ella sabía salir a comer con una amiga y eso y eran como las 4 y 5 de la tarde y estaba todo abierto y bueno voy a bajar las persianas hasta que venga la noche y cuando entro cuando voy a abrir la puerta estaba no abrí todo con la puerta y estaba abierta ¿qué espera de la justicia Carlos? oye espero que pase mucho tiempo y adentro ¿cómo era ella? las cosas lindas que tenía no, no no, no no bien amigos continuamos con cámara de crimen vamos a Nacho vení porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un hecho terrible ¿cómo te va? Nacho que tiene que ver con el crimen de dos policías atención el crimen a sangre fría de dos policías te vas a acordar porque lo hemos desarrollado mucho 20 de octubre del 2016 ¿viste la revista la película Relato Salvaje que a vos te gusta el cine? bueno ¿Un día de furia? sí bueno eso lo que se va a definir el próximo lunes por eso se lo estamos contando aquí en cámara del crimen en San Justo mirá la historia mirá si tiene vuelta la cuñada de un policía federal va manejando su auto por Isidro Casanova ella nunca había chocado un auto que cruza en semáforo en rojo la impacta rompen el espejo se baja un tipo muy violento empiezan a discutir y ella decide llamar al marido el tipo que discutía se llamaba Daniel Fernández policía bonaerense que trabajaba en Don Bosco el marido le dice calmate quédate tranquilo te vamos a pagar el arreglo claro esto fue en julio del 2014 sí bueno sí a los tres meses en octubre más o menos aparece este Fernández en un lubricentro que tenía la familia González y le dice che me vas a pagar esto y se empieza una discusión y se pone bastante violento y en ese momento estaba Juan Carlos González que tenía 42 años que era policía federal y que pertenecía a la división drogas de la federal dijo flaco quédate tranquilo no podés ponerte así por el choque de un auto y el tipo le dijo ojo conmigo no sabés con qué te estás metiendo después en enero del 2015 mirá todo el tiempo que fue pasando el cabo González de la división drogas estaba con su familia parado en el centro de Isidro Casanova con la mujer esperando a la mujer le tocan la ventanilla del auto cuando baja la ventanilla no es que le estaban tocando con la mano con una pistola era este policía bonaerense con el hijo enero del 2015 10 de septiembre del 2016 el marido de la mujer que había chocado estaba en una ferretería sale de la ferretería con el hijo chiquito de 3 años aparece el policía bonaerense y lo tira contra la contra la vidriera golpea se cae rompe la vidriera lo llevan al hospital al policía bonaerense lo agarra a asuntos internos con un fiscal le dan licencia psiquiátrica le sacan el arma lo detienen después lo liberan se hace la denuncia judicial y muchos dicen acá no va a pasar nada y ahora vamos a esto esto que estamos viendo aquí es uno de los videos más impresionantes y le diría espectaculares desde la imagen del asesinato de dos personas esto fue la noche del 20 de octubre del 2016 en la avenida cristianía al 1800 ahí estaba Carlos Oxanse que era un custodio de la policía federal argentina de la división y Juan Carlos González de la división drogas va Fernández el policía bonaerense que acá lo ves con el hijo va a la panadería de Oxanse y le dice ¿dónde está tu amigo? el otro González el que se hace el machito a ver llamalo empezaron a discutir Oxanse trató de frenar la situación el policía bonaerense sacó el arma ahí se nota y los mató a los dos se notan los fogonazos mirá los mató a los dos le dio patadas y hasta los remató en el piso y acaba el hijo de 16 años que también pega y sale corriendo este video tiene una particularidad el policía bonaerense le saca al federal el arma agarra la camioneta le da un par de tiros y se queda parado esperando que llegue la policía para intentar simular un enfrentamiento y en este auto está Juan el hijo de uno de los policías federales que vos vas a ver que se sube al auto y que se va a toda velocidad que es el que hace la denuncia bueno el lunes uno cae acá que no se llega a ver y el otro cae acá que es el que se ve mejor una barbaridad es impresionante ahí cayó uno y mirá el hijo desesperado de uno de los federales que se llama Juan como sale corriendo es una historia increíble nosotros es impresionante a ver el grado de locura es impresionante locura no en el sentido jurídico sentido común de hablar de la calle coloquial es una barbaridad una locura esto se viene un fallo histórico les diría aquí puede haber una prisión perpetua por lo menos así lo ha pedido por homicidio agravado el fiscal y también el abogado que representa a la familia miren lo que conversábamos con las viudas hace minutos nada más ustedes después de tanto tiempo pudieron encontrar una respuesta por qué Fernández actuó de esta manera sinceramente no no puedo entenderlo al día de hoy es más haberlo conocido el mismo día que inicia el juicio y ver con la frialdad que este hombre toma las cosas y sigo viendo porque pude ver el video de cuando mataba a mi esposo ese día después de de aquel 20 de octubre y ver con la frialdad que aunque él se ve sin ningún tipo de arrepentimiento no puedo entender el por qué me encantaría poder saber pero sé que no voy a tener esa respuesta porque veo que este hombre no está arrepentido ni siquiera del daño que generó en nuestras vidas o sea por un choque insignificante que encima lo provoca a él no se puede entender que este hombre haya tomado las cosas de esta forma nunca con un un afán de diálogo de nada preguntamos por qué porque esto se pudo haber evitado si la policía hubiese hecho lo que tendría que haber hecho tomar cartas en el asunto sacarle el arma y sí sacarlo pero no pasó nada ¿qué te decía Juan Carlos sobre Fernández de tu marido? ¿te dijo en algún momento mirá que es un tipo peligroso? ¿él dijo no, mirá no va a pasar nada? Juan sí pensaba que esto no iba a terminar bien cualquier persona que que él haya conocido y que es que no ustedes pueden caminar por el barrio y les van a decir quiénes eran qué clase de personas eran mi esposo Juan lo mismo porque él se rodeaba de gente buena y nunca va a alcanzar para nosotros es es solamente esperar que pase el tiempo nada más pero bueno realmente si hay una justicia sí necesitamos que también no sé si es un aliciente si va a ser pero necesitamos que en el país más allá de todo todas las falencias que hay porque esto era totalmente evitable era evitable y no se hizo nada así que nosotros realmente como familia y como ciudadanos también necesitamos que se haga justicia bueno Sebastián vamos a hablar de otro caso que tiene que ver también con un crimen el de Matías Terro sí que ocurrió hace un tiempo ya hace dos años en la zona de Avellaneda y que ahora bueno tuvo su final la causa con la prisión perpetua para los dos acusados que son dos hermanos los hermanos de Lucas perpetua finalmente para ellos ya hablamos de este caso en su momento gran cobertura y conmoción por la violencia que tuvieron estos delincuentes que eran parte de una banda de ladrones que salían a hacer entraderas salideras bancarias de todo y hasta tenían como la especialidad entre comillas de torturar a sus víctimas y simulaban fusilarlos y los arrodillaban y demás en un momento en un raid que tuvieron en realidad de pocos días pero bueno fueron cometiendo sucesivamente diferentes casos en la zona sur del conurbano en un momento bueno toman cautivo se llevan cautivo a Matías este joven que estaba volviendo a su casa que recién había dado la gran noticia en su familia que iba a ser papá que iban a tener un chiquito estaba con su mujer de 10 todo estaba muy bien hasta que fue capturado por esta banda lo priva de la libertad lo mañatan con las manos hacia atrás directamente en un momento vamos a la casa de mi familia les dice él como que nos engaña porque los lleva a una casa donde en realidad ya no estaba su familia estaban en pleno movimiento de mudanza y demás y en un momento él intenta zafar de estos delincuentes sale y ahí es cuando le dan ese balazo en la espalda el balazo fatal reiteramos estaba atado por la espalda le pegan por la espalda un balazo y así lo matan los hermanos de Luca finalmente Esteban Gabriel de Luca y David Emanuel de Luca que fueron condenados hace días se conoció esta noticia a perpetua pero en el medio está la historia más allá de la violencia como ocurrió todo la historia familiar Emanuel Terron que es el hermano de la víctima es abogado derecho administrativo nada que ver con lo penal nada que ver con penal nada que ver pero que hace es como que empieza a estudiar la causa obviamente siendo abogado dice no me tengo que quedar atrás me pongo la causa sobre los hombros y empiezo a investigar y todos los días a la fiscalía y todos los días a la comisaría a ver que pruebas había después descubren quienes eran los presuntos asesinos en ese momento porque en un tercer caso a los pocos días caen detenidos y le encuentran pertenencias de la víctima a uno de ellos entonces claro quedan involucrados y quedan detenidos por eso entonces Emanuel Terron abogado de otro palo nada que ver pero empieza a investigar y empieza entonces a ponerse a cargo la investigación y voy a hacer justicia y en un momento empieza uno a ver del otro lado los hermanos contra los hermanos los hermanos Terron porque él hablaba por su hermano asesinado pero también por su padre porque tiempo después padre que fue testigo y declaró ante la justicia después falleció venía luchando contra un cáncer y en el medio de este drama dijo entre otras cosas ya no voy más con esto y entonces se pone a cargo la investigación hermanos contra hermanos finalmente se conoce la perpetua entre otras cosas gracias al trabajo de Manuel a quien vamos a escuchar que de esta manera encaraba la muerte de su hermano bueno Manuel perpetua para los dos para los hermanos de Luca después de tanta lucha la verdad que sí fueron dos años de mucha lucha la verdad que fue muy difícil con todo lo que eso llevó para mí fue fue bastante complicado porque tenía que ver por un lado asumir el rol de hermano y por momentos es donde te tenés que correr de ese rol de hermano para asumir el rol de abogado defensor todo lo primero que hice fue bueno parar la pelota tratar de ordenar a todo el mundo y empezar a ir parte por parte ¿no? y lo primero que nada era juntar pruebas eso era lo más importante al tiempo la conocí de la doctora Pirro que es quien me asistió técnicamente en las cuestiones digamos en el fino del proceso penal pero entre todos armamos un gran equipo hubo que contener a la familia había información que no se podía dar y en el medio vienen y te traen porque siempre esto pasa se acerca gente y te dice los tenemos son aquellos son estos y ahí es donde tenés que tener la frialdad y el temple para poder discernir entre lo que verdaderamente es cierto y donde te quieren embarrar la cancha yo que elegí elegir por las pruebas elegir por la investigación y confiar en el fiscal a los delincuentes yo con ellos no tengo nada que hablar se los dije a través de la sentencia ellos tomaron una decisión una mala decisión porque a mí no se me iban a escapar a mí me mataron un hermano nosotros éramos los tres ¿bien? con Fede y con Mati tocaban a uno y nos tocaban a todos y cometieron el peor error de su vida ahora que se hagan cargo de lo que hicieron ¿bien? y a mi sobrino enseñarle a luchar que nada que acá tiene el tío que hizo que hizo todo para que para que el crimen del viejo no quede no quede impune que él estaba muy contento y muy feliz y a mí me llamó llorando Mati ese día contándome que iba a ser papá y eso a mí no se me va a ir de la mente nunca nunca era una obligación que tenía para mí esto yo no podía dejar el crimen de mi hermano impune uno de los delincuentes no puede esperar nada de tipos que realizan simulacros de fusilamientos con señoras de 80 años que le tiran a un pibe por la espalda con las manos atadas ¿qué les puede esperar? ¿qué les puede decir? nada ahora de los jueces y de la gente que está para impartir justicia ahí sí tenemos que exigir nosotros porque están para cuidarnos ¿está bien? mi hermano está muerto porque fallaron muchas cosas porque hubo un juez que le dio una condicional porque hubo policías que miraron para el costado en algunos delitos porque no me vas a decir que todos los delitos que tengo son los que efectivamente cometieron por muchísimas fallas dentro del sistema y hoy que hay un pibe muerto un pibe que estudiaba y estaba formando una familia bueno eso no puede pasar hoy lo que le quiero decir a la gente es que cuando la justicia labura trabaja en serio y hace las cosas bien estos tipos no salen más bien señores hay una noticia que ha ocurrido en las últimas horas Ignacio que tiene que ver con un ex juez muy conocido en su momento un ex juez nada menos que nada menos nada menos porque era muy conocido La Plata César Melasso César Melasso Ricardo y Tomás Morán un ex fiscal y Tomás Morán un ex fiscal dale Barra Bravas de Estudiantes de La Plata Madona Sáenz Gimnasia de La Plata Comisario Inspector Subcomisario y Oficial Exonerado Retirado y Desafectado de la Policía Bonaerense más presos de la cárcel de Olmos que era una banda el primero de diciembre del 2010 mataron a un muchacho que se llamaba Roberto Farías en La Plata un vecino que vio el asesinato a partir de ahí la fiscal Betina Lacki que es una fiscal de La Plata empieza a investigar el homicidio agravado bueno mientras van investigando estamos en el 2018 descubren robos homicidios asociación ilícita encubrimiento bueno pero ahí hay un juez que interviene y pone las cosas en su lugar bueno hace unos días vos te vas a acordar cayó el hermano de Bertoni Carlos Bertoni se llama un productor de seguro nosotros lo vimos acá lo comentó Sebastián fue un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria la Policía Federal 18 allanamientos 9 detenidos una banda que usaba un lavadero escuchas telefónica pa 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 en la madrugada del viernes es decir hace horas nada más se hicieron allanamientos mirá ahí los estamos viendo en la casa de Melaso en la casa de Melaso en la casa del fiscal en la casa del resto que faltaba de tener que algunos vivían en country una cantidad de armas impresionantes y cuál es la sospecha más importante lo dijiste vos hace minutos nada más que el juez y el fiscal encubrían y hasta eran sospechosos de todo este tipo de delitos esa es la imputación esa es la imputación y por esa imputación lo metieron preso si si lo metieron preso hace unas horas mirá la cantidad de armas que había Ricardo que me contás pistolas revobres hay que decir Melaso renunció porque también tiene varias causas Melaso pero bueno otra vez funcionario público vos tenés que confiar en el funcionario público y saltan este tipo de cosas usted me va a decir no es la primera vez no no es la primera vez lo que pasa es que este tipo era muy conocido muy conocido y muy vinculado políticamente es verdad es cierto tenés razón bueno ya vamos a volver con este tema en su momento señores ahora vamos a hacer un corte vamos a hacer un corte una pausa anunciándoles que en el bloque que viene vamos a contar si si la historia del sillón en el bloque próximo en seguida venimos bien amigos continuamos en Cámara de Crimen vamos ahora a contar la historia del sillón que como ustedes saben tiene me va a salir un versito esta presentación bueno necesita esta historia como todas un clima especial con lo cual vamos a apagar las luces de la sala vamos a apagar la luz de la sala ahí está y vamos a ver si si la lámpara responde no a mi no me hagas esto no que que es mi amor que es esto hay que hacer ahí que hay ahí que no basta es más tiene vida propia es lo único que falta son los espíritus que hay acá bueno se me vino el otro también que ahora viene siempre siempre nos vamos a tener que hablar a ver vos vos estuviste en el congreso el otro día ¿no? para ver a cada muerto bueno este en fin vamos a contar una historia que tiene que ver con un señor llamado Albert Spagliari Albert Spagliari era un ladrón un ladrón francés ya de pequeño andaba robando por allí hasta que cae en sus manos no se sabe cómo hay que decirlo nunca se supo cómo cayó en sus manos los planos de las alcantarillas de la ciudad de Niza se ve que le batieron que las alcantarillas de de esa ciudad daban a la bóveda del banco Societe General Sociedad General daban a la bóveda de ese banco el tipo dice pero si dan a la bóveda y yo a ver podemos hacer un túnel por debajo de la calle y llegar pero claro necesito colaboración ¿qué hace? lo primero que hace es convencer a una señora a una anciana una jubilada le dice señora usted me tiene que hacer un favor pero la vecina ¿no? pero a disposición Albert Albert le decían Bert a disposición Bert bueno ¿qué tengo que hacer? yo le saco una caja me doy el dinero una caja de seguridad en la Societe General bueno y usted pone dentro de la caja un reloj despertador pero usted pone un reloj despertador cierra la caja con la llave me la trae y se acabó el partido el tipo había programado el sonido la alarma para la noche y es lo que hace y la alarma suena ¿por qué hizo todo esto? para ver si había alarmas que captaran había detectores que captaran el sonido no alarmas detectores que captaran el sonido como nadie dijo nada y qué sé yo y encima a la noche en el banco no había custodia tenía que a la noche no había custodia y a la noche no había sensores para sonido fantástico vamos a hacer el golpe pero ¿quién? yo solo no puedo ¿cómo hago? se contacta tenía muchas relaciones en el ambiente de Lampa se contacta Mike con una banda de Marsella especialistas en taladrar en hacer boquetes empezaron a trabajar se metieron en la alcantarilla empezaron a trabajar en mayo de 1976 mayo de 1976 y empezaron cada día hacían 15 centímetros porque era era un laburo enorme era qué sé yo hormigón tenían que ir 15 centímetros iban haciendo iban haciendo iban haciendo iban haciendo el 26 de junio llegan a la pared de la bóveda hormigón armado ¿cómo hacen? 26 de junio del 26 de junio al 16 de julio estuvieron tratando de penetrar al final de cuentas ¿saben lo que hicieron? lo corrieron había un un mueble un mueble un este un tesoro enorme pero que era de hormigón lo trataron de correr no no podían que yo al final de cuentas para la celebración de la toma de la bastilla los 10 entraron en la bóveda del Banco Société Generelle de Nisa no se sabe cuántos se robaron es algo incalculable hay algunos que dicen lo que hoy serían unos 50 millones de euros vaya a saber lo que sí encontraron eran en algunas cajas fotografías pornográficas de funcionarios públicos para que Spagliari las agarró y empapeló la pared de la bóveda con la fotografía de todo tipo cosa que cuando la policía entre y hagan las tomen las fotografías del caso y hagan la todo el mundo vea quienes eran los que tenían guardadas pornografías o fotos pornográficas en su en su caja de seguridad una cifra impresionante tardaron dos días en salir como entraron salieron pero ya la salida era más rápida cargando en bolsas todas las joyas el dinero todo lo que encontraron allí todo antes de irse Spagliari con un aerosol escribió en la pared una famosa frase que dice así se lo voy a decir en español porque mi francés no es muy bueno dice sin armas sin violencia sin odio esa frase quedó para la historia sin armas sin violencia sin odio y salieron bueno como que pasó después se llevaron una fortuna los tipos una fortuna se desparramaron por toda Francia incluso por Italia a Spagliari lo agarran en el 77 como lo agarran a Spagliari lo de siempre la novia ¿sabes qué? la novia Nachito ¿sabes qué? nosotros con la novia la novia dice fa a la policía y le dice hace mucho tiempo que no lo veo estoy preocupada no, no, no él no hace la cana claro ¿qué hace la cana? se pone a ver encima Spagliari tenía antecedentes penales se pone a ver ¿dónde está este tipo? al final de cuentas lo encuentran lo encuentran en un departamento donde tenía guita no tenía toda la plata pero tenía guita tenía algunos elementos que todavía no sabía cómo deshacerse de ellos que habían utilizado instrumentos de trabajo que habían utilizado para llegar a la bóveda bueno lo meten en cana lo meten en cana 36 horas de interrogatorio 36 horas de interrogatorio el tipo ni mu le preguntaban de acá le preguntaban de allá le ponían la luz bien acá para ver vieron cómo le enfocaban nada ni media palabra hasta en un momento determinado dice quiero hablar con el juez dice señor juez yo le voy a explicar y lo pone sobre la mesa sobre el escritorio yo le voy a explicar cómo hicimos miércoles jueves y viernes se levanta el tipo dice permiso su señoría permiso se levanta el tipo y yo le voy a explicar entonces le empieza a explicar se pone al costado del sillón del sillón del escritorio se pone al costado del escritorio y le iba explicando porque entramos por acá hicimos esto acá tuvimos esta dificultad 15 centímetros por día a veces 10 a veces un poquito más nos costó un montón y esto y lo otro y entonces el juez estaban todos ahí mirando 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 y en un momento determinado Spagliari pega la vuelta ve la ventana va contra la ventana se tira del primer piso se tira del primer piso cae sobre un auto que hace pelota el auto quedó hecho pelota el tipo quedó ahí se levanta Spagliari y enseguida había una motocicleta se sube la motocicleta pero antes de irse la motocicleta mira el primer piso mira la ventana donde estaba el juez que lo estaba mirando y le dice abocad y se fue y se fue ¿dónde se fue? a la Argentina ¿lo quiere ver Spagliari? mire este es Albert Spagliari Albert Spagliari alias Bert y este esta otra foto que les voy a mostrar es Albert Spagliari pero en cana detenido cuando lo llevan a ver al juez después se tira por la ventana ¿eh? está muy bien Spagliari bueno ¿qué pasó con Spagliari? el cadáver de Spagliari apareció frente a la casa de su mamá el 26 o 24 se la debo de junio de 1989 esa es la historia de Albert Spagliari sin armas sin violencia sin odio la plata como decimos siempre la plata voló bien amigos esta ha sido la historia del sillón vamos a atención vamos a apagar acá no, escúchame vos estás en combinación con aquel basta vamos a encender las luces del estudio claro y bueno vamos a ver a Mike y a los muchachos para ver qué viste hoy qué historia lindísima no habrá algún hijo un sobrino acá en la Argentina estuvo acá guarda en Argentina que no haya un hijo algo del paciario ahora no, no en esta acá dando vuelta se podían llevar unos bolsos unos cuantos bolsos sacaron bolsos de ahí de Niza bueno en fin el tema lamentable del inicio una representación que tiene que ver con este asunto de los abusos sexuales en la iglesia bien Miguel ¿te gustó? sí está muy bien es una representación que resume de los que estuvimos hablando al inicio bueno muchas gracias no, por favor Seba bueno, Ricardo nos vemos vamos a hacer así como los franceses nos vemos saludando nos vemos qué historia no, tremendo Spagliari un personaje bueno hay que hacer una buena película de Spagliari se lo digo a alguno que anda por ahí con algún dinero y alguna gana de hacer algo en el cine bueno ¿se terminó? ah no sí se terminó pero me voy a ir me voy a ir me voy a llevar este libro para leerlo hasta la semana que viene la biografía de Leonardo da Vinci acá lo tienen de Editorial del Ateneo atente acá lo tienen me lo llevo me lo llevo me voy leyendo bueno señores chiveríamos frauna setimana arriba d'Archi me lo llevo me lo llevo me lo llevo When all the doors should be closed